Soy Pepe Argento de nuevo. Mire, estoy empezando a preocuparme realmente, no sé qué. Pero qué pudo haber pasado a mí. Me está preocupando. Realmente me está preocupando. Está nervioso que no sé manejarlo. Yo le vuelvo a decir los datos. 21 pulgadas. La marca Frutasovich. Sí, o sea, era negrito, bajo. Tenía todo, no sé, las marquitas, tenía en un costadito del, digamos, del televisor. Tenía las marcas de mis hijos cuando iban creciendo y nosotros hacíamos las pequeñas muescas. De verdad que no puedo más. Mire, me están sudando las manos, no sé qué hacer. Mamucho, ¿eh? ¿Le preguntaste de Mamucho o no le preguntaste? Ah, sí, perdón. Sargento, no, mire, con toda esta locura no le comenté algo. También se extravió mi mujer. Sí, ¿eh? Datos. Rubia. No, no, qué natural. No, no es natural. Sí, la verdad, con tantas ocupaciones que tengo, le confieso, la veo tan poco, no le puedo dar más datos. Bueno, sigamos con el temita del televisor. Después lo de mi mujer lo vamos viendo, ¿eh? Le agradezco mucho. Recupéremelo, 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 porque yo no voy a poder vivir más. Muchísimas gracias, me llamo. Hasta luego, oficial, hasta luego. Perdóname, perdóname. No te pude decir todo lo que sentía en la oportunidad que tuve, porque te quería mucho. Ay, papito, nunca te vimos tan cariñoso con algo. Lo quería también, ¿no? Sí. Un beso, un beso. Yo te paré y lo quería, boca mucho. Qué desgracia. ¿Qué carajo es? Ah, qué tal, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? 12 pesos. Sí, querido, sí. Acá tengo la tarjetita, ¿tenés para pasar el aparatito ese? No va a ser necesario, me va a tener que pagar en efectivo porque su tarjeta fue rechazada y a la cara, así que no puedo hacer nada, imposible. ¿Pero cómo rechazarla si yo hoy la pagué? Es imposible. No sé, a mí me dijeron que traiga la pizza rápido, yo la traje rápido, ahora a su parte que me la paguen en efectivo. Son 14 pesos. Sí, 14 pesos. ¿Sabés qué pasa? Que justamente me agarraste 100 sencillos, no te puedo pagar, no tengo plata. Igual, el otro día se la pagué yo, hoy... Sí, me acuerdo. No, así que... No, 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 no. No, no, esto es un minuto. Pará, macho, pará, pará, ¿cómo me vas a sacar la comida de la boca? ¿Qué sos macho vos? ¿Pepe Muzarela? Vení. Sí, soy macho, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, no pasa nada, vení, papu, vení. Nada, nada. No, andá y se di, cuando saliste afuera, abrigate que hace un frío de loco, ¿eh? Siempre pasa algo en este camino. No, no es que pasa algo, pero es que me agarrés que te se inflaba. Es de ahí que te doy. ¿Qué viste? ¡O, Guido! ¡Qué puesta el mazo, carado! ¿Por qué me le pegaste? Te prometo una arrugue de barrera importante, ¿o no? ¿Yo? ¿Una arrugue? ¿Yo? Sí, sí. ¿Yo? ¿Qué es una arrugue? Por favor, no lo quería lastimar al pobre pibe. Porque si no la próxima vez que pidamos pizza, va a venir escupida, chicos, por favor. Eh, bueno, ahora hay que solucionar algo verdaderamente importante. Yo tengo ganas de comer pizza. Llamemos a otra pizzería donde no nos rechacen la tarjeta. No, señorita, estoy llamando ahora a este tema de la tarjeta de crédito. Estamos todos locos, yo la pagué. ¿Cómo es imposible que me digan que no tengo? Es una cosa que me enferma, esto. ¿Hola? Sí, Chastarcar. Sí, Chastarcar. Mire, estoy con un problemista con la tarjeta de crédito. Aquí se ocupó una pizza, 14 pesos. Y me dijeron que no tenía el fondo para pagar 14 pesos. O sea, me parece una broma. Ya le paso el número. 5-3-2-3-9-2-6-1-7-6-2-4-0-8-6-0. ¿Eh? No es posible. ¿Eh? No es posible, señor. No. ¿El monto? O sea, lo que yo pagué corroborado ahí está. Sí, perfecto. Yo no gasté 500 pesos, señor. En el día de hoy, menos. Tengo testigos que estoy en casa todo el tiempo y dicen, pues, yo no gasté 500 pesos. Ah, la extensión de la tarjeta lo gastó. Tu madre. Ah, mi señora, Brasil. Y bueno, pobrecita, capaz que no se... Me puede orientar, ¿dónde hizo el gasto, mi señora, para yo... ¿En dónde? En Mar del Plata. Muchísimas gracias, señor. Adiós. Bueno, chicos, mamita está en Mar del Plata. Así que, vamos todos a Mar del Plata ahora mismo. ¡Bien! ¡Vamos, Mar del Plata! ¡Qué lindo! ¡A matar a su madre! Mónica, te das cuenta, 500 pesos en 20 minutos gastamos en ese casino de merda. ¡Merda, ¿no? ¡Merda! Hola, chica. ¿Quién quiere salir a galopar con el viejo chicho? Ok. Blanca nieve, la redondita, no quiere. Y vos, vieja, del pelo rebuscado. ¿O querés salir a galopar con el viejo chicho? Sí, yo... Yo le recomendaría que galope fuerte, pero sea alcohólicos anónimos. Y que después viene a la izquierda y sin escala vaya a su geriátrico. Escuchame, pibe. Esto no lo puedo creer, este hotel. Contratan gatos viejos y además acomplejados. No, yo me voy. Si tenés algo bueno, llamar. Ay, Marilina. Me parece que estuve un poco dura con él, ¿no? Pero tendríamos que haber utilizado más, no sé. Que nos pague unos tragos, los llevamos al baño. Bueno, le pegábamos fuerte, le robábamos. Ay, ¿qué digo, Marilina? ¿Qué digo? Pensar que yo antes era pobre, pero tenía honra. Bueno, sí es verdad, era pobre, pero honra me parece que nunca tuve. No, tenemos que encontrar la forma de buscar más plata, no sé, de algún lado, pero sin perder la dignidad, por favor. Bueno, espero que la estén pasando muy bien en esta noche. Quiero agradecer su presencia y destacar mi profesionalismo, porque, bueno, para mí es un momento muy difícil. Vengo del entierro de mi suegra. Es una situación difícil. Se resistió, se resistió mucho, pero cuando la tapamos de tierra y se quedó muda, ahí disfrutamos todos. Bueno, y en un ratito, enseguida nomás, empezamos con el karaoke, así que a prepararse para disfrutar, ¿eh? Ya seguimos. ¡Giño! 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 ¡Vuelta! ¡Ha! 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 A veces gado, a veces no, a veces duermo, a veces no. Vendero, llego primero, que nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces gado, a veces no, soy sobre todo un soñador de lo vivido. Estoy convencido que de lo malo no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esa vez tú el pirata... Pueden aplaudir si quieren. Che, con un poquito más de onda... Vení, Marilena. Sería... A ella, pobrecita, la... El marido la dejó... Un poquito más de onda, un aplauso más lindo, más tibio. Está Marilena, tu gente, mirá cómo te quieren. Este aplauso no hace nada más que hundirme en una melancolía profunda. Profunda, profunda. Les mando un beso a todos los que me quieren. Marilena, ya teníamos al público en nuestra mano. Bueno, para que vean que somos muy generosas, y para que ustedes también sean generosos con nosotros, van a ir depositando unas lindas moleditas, mientras vamos con otro tema. Chuchuá, 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 chuchuá. Chuchuá, chuchuá, guá, guá Ay, Paola Mira qué lindo Estamos en el casino de Mar del Plata, Paola La perla del Atlántico, Paola La ciudad feliz Hay mucho olor a plata ¿A pata? No, a plata Y claro, ¿a plata o a pata? ¿A pata? Vos tenés esas zapatillas hace seis meses, más o menos A plata, a plata, tarada, a plata Además, mirá cómo, mirá cómo viniste vestida vos Qué bueno, era lo más fino que tenía ¿Cuánto cobrás, mamita? Disculpen, chico Eso contesta tu pregunta, mamita Confectivo Pero te dijo mamita vos Salí acá ¿Y pero me pensaste claros? ¡Vivo! ¡No! ¡Salí! Mira, te va a bajar todo el odio un día de esto Pero mirá mucho Bueno, para los dos, ustedes saben el motivo por el cual estamos acá ¿O no saben el motivo? Sí, encontrar a mamucha Encontrar a mamucha y matar A la derecha, le sigo, le sigo, le sigo Ay, porque si vos llegas a conocer una chica, yo no sé si mi corazón va a volver a latir sin ayuda mecánica ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! No se puede tocar, son cien mangos la hora, me desvisto entera, con Toneo Lupita desenfrenadamente, eso sí, no se puede meter mano en ningún lado, salvo que es... Pepe, Pepe, yo sé que estuve mal, yo sé que no tendría que haber empeñado el televisor, yo sé que tendría que haber gastado toda la plata en la tarjeta de crédito. Pero no sé qué hacer para remediarlo, Pepe, ¿por qué no me dan más plata? Si la vuelvo a jugar y me recupero todo lo que perdí. Pony, déjame de tocar, no hay nada de plata y te prefiero que sigas con esa adicción por el sexo antes de que sigas jugando. ¡Pero basta! ¡Basta, no te dos echas! ¡Ya, ya, 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 ya! Marilena, ¿qué conseguiste? ¿Conseguiste plata? Nada, cuatro míseros pesos, no nos alcanzan para tomarnos una caña. Bueno, déjame, Marilena, déjame, no tenemos a Pepe que va a saber qué hacer porque eres el rey de la casa. El rey de la casa, te falta completarla, frate, es un hombre, un hombre que tiene las pelotas grandes como dos fititos. Gracias a esta locura de haberte ido con esta otra loca a 404 kilómetros de distancia de casa. No, encima nos gastamos toda la guita vida y por haber, pero hay una buena noticia, ¡toda esa plata era tuya! No es momento para jodas, Marilena, hay que pensar cómo juntamos plata para irnos para Buenos Aires porque no tenemos un peso. Pensemos, por favor, agudicemos el ingenio, pensemos... Lo tengo, lo tengo. Tengo una muy buena idea. Ahí está, nos levantamos bien temprano a la mañana, te vestís de gris topo, por favor, Marilena, bien arriba, bien oscuro, bien gris. Y le ofrecemos a la gente sacarse fotos con el tercer lobo marino en la rambla, ¿querés? Pensemos porque hay que encontrar algo, hay que buscar. Y yo creo que tengo la solución, vamos a encontrar algo, a ver. Vamos a seguir, ¿puede ser un cafecito, mozo? Disculpe, ¿lo pienso apagar con la propina que me dejaron a mí o tiene su plata, señor? ¡Pero Dios mío! Pero no, pero me quedo así, me quedo... Pues lo único que faltaba, yo justo, yo como soy. ¡Ay, me quedo! ¿Qué haces, Paola, Jodas? Hola, Coqui, ¿encontraste mamucha? No, no, pero me tomé los fonditos de los vasos de whisky de casi todas las mesas de Blackjack. Así que, ¿vos de qué andabas, Paolo? Yo estoy mirando cómo gira esa bolita y gira y gira y todos apuestan al número 8, al 9, al 2, al 1. Y nadie apuesta, qué sé yo, al número 14. No, mamás. Claro, Paolo, lo que pasa es que las posibilidades son muchas contra una, ¿entendés? Y nada indica que puedes salir... ¡Colorado el 14! A ver, Paola, ¿vos pensás que lo podés repetir? Un número, dale, un número. 183. No, 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 Paola. Va a estar 36. Ah. Sí. Eh... 32. Si llega a salir el 32, ¿ves a la señora esa, Paola que está ahí? Sí. Voy y le como la boca. Bueno. ¡Colorado el 32! ¡Bien! 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 ¡Bien, César, los 32! ¡Bien! ¡Anda, anda, anda! ¡No, anda! Pero es una cosa que se dice. ¡Anda! ¡No, es una señora, no! ¡No, no! Pues ya está. Cortá, no me gastes más, Paola. Contame cómo haces eso, dale. Eh, no sé, pongo la mente en blanco. Si vos naciste con la mente en blanco, no te entiendo. Correctivo. No, 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 está bien. Ah, no, no fue. Está bien, perdóname, hermanita, por favor, y retomemos. A ver. Poné la mente en blanco y después qué. Y después, no sé, me sale un número como el 7. ¡Colorado el 7! Oiga. Esta piba con cara de tonta sabe todos los números que van a salir. ¡Ey, ey, ey! Toma, a ver. Sí, permiso, déjame. ¿Cómo cara de tonta? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? Pelotucho, ¿qué te pensás? También que yo le diga a tonta mi hermana, pero un Gil como vos... ¡Ah! Tomatela, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ay, gracias, hermanito! ¡Ay, hermano! ¡Vamos, pará, Paola, aflojá! Paola, mirá si piensas que sos mi novia y la chica se me espanta. ¡Ah! ¡No! Juan, Paola, acá lo más importante es que gracias a vos vamos a ser millonarios, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos, millonarios! Millonarios. ¿Y cómo vamos a ser? ¡Ay, Dios santo! Y pensar que al pobre tipo casi lo dejó estéril, ¿sabés? Y finalmente dijo una gran verdad. ¡Qué tonta que sos, hermanita! Che, Bonnie, ¿estará dormido o estará pensando qué decir? No sé, Marilena, da igual, mientras no jodas. Bien, bueno, luego de analizarlo fríamente he llegado a la conclusión que la única persona que puede hacer que esto cambie soy yo. Yo voy a ganar plata y nos vamos a poder ir a Buenos Aires tranquilamente. Denme todo lo que tengan, todo, por favor, todo, por favor. Todo lo que tengan me dan y... ¿eh? ¿Cómo? ¿10 pesos y dos monedas de 25? Son de chocolate, Pepe, y los 10 pesos se los rodea el ciego del baño. Dios mío, de esposa fiel a ladrona de baños en 24 horas. Che, ¿alguien no tiene un revólver para mí? Tranquila, tranquila, te devuelvo las monedas de chocolate, Moni, gracias. Lo que va a crecer estos 10 pesos, así van a dar vuelta. La mesa es... Dale, Pepe, no te hagas el tonicamo, apostá de una vez y listo, che. No voy a no entender nada, María, yo tengo que recibir la vibración, la hoja. No, esta no es la mesa, es negativa esta mesa, es negativa. Es negativa, hasta tengo que encontrar, la mesa la tengo... ¡Ah! Acá está la mesa, acá está mi suerte. Ay, Pepe, pero si acá está tu suerte, quédate a vivir, acá no se haces un favor. Ya la cagaste, la vibración se me cayó a pedazos, vamos a... Bueno, basta, 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 che, qué buena vibración, mala vibración, que sos el pastor Jiménez y señora. Apostá de una vez y listo. Disculpe, señora, pero la señorita tiene la pasada. Y vos también tenés razón, ¿por qué, señorita? Porque la esposa la acaba de dejar por insoportable. ¡Pepe! ¡Quieta, quieta! ¡Ahí fue, ahí fue, ahí vamos! Señor, esta mesa es para puestas mayores, eso que puso es mucho menor al mínimo. ¡Qué osado! ¿Y este tipo quién es? Son pesados, con cara de luce. ¡Papucho! ¡Papucho! ¿Dónde te metiste, Papucho? ¿Dónde está? ¡Uy, hola, mi baboncito escapista! ¿Cómo está? ¡Cállate, pendijo! Vení, Papucho, vení, necesito que hagas una apuesta por mí porque no me descansó el menor. Mirá, estoy seguro que no vamos a perder. Mirá, mirá. Treinta y cinco. ¿Eh? ¿Cuánto treinta y cinco? ¿No vas? ¿Treinta y cinco? ¡Uh! Paola puede adivinar todos los números que van a salir en la ruleta. ¿Te diste cuenta, Papucho? ¡Ay, pero te das cuenta, Pepe, la sargenta, te vamos a sacar de la miseria! ¡Apostá, cállate y apostá lo que te dice la nena! Pero no, dejé esto de errar, dejáme, que capaz que fue una casualidad, la nena, para que la peguen... ¡Apostá, Marmota, dale! No, no es así, dejáme pensar. Dale, y Paola, ¿qué número? ¡Veintiséis! ¿Eh? ¡Veintiséis! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Pepe, apostá! ¡Dejá la duda para cuando no se va a pagar la BL! ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡No puedo, nunca estuvo de mi lado la suerte! Toda mi vida solí con casarme con Teté Custaró y me casé con vos, que te parecés al Teté Quirós. ¡Déjame, por favor! La suerte definitivamente no está de mi lado, no voy a apostar. ¡No, mamá! ¡Negro el veintiséis! ¡No, no, 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 no! ¡Papi, no sabés! ¡No sabés lo que me pasó! ¡Un señor me quiere llevar a Las Vegas! ¡Toto Pago solamente quiere que le diga los números! ¡Mirá que no tiene ninguna intención de aprovecharse de mí, eh! ¡No, mira, no! ¡Qué raro! Como estás vestida, que un tipo venga y te ofrezca a ellos y no quiera aprovecharse de vos, acá hay algo raro, no vas a ir a ese lugar. Y, papi, ¿me dejas llevar a la nena a Las Vegas? ¡Ah, bueno! ¡No, con la nena no vas! ¿Te va el pibe? ¡No! ¡No! ¡No, para sacármelo encima, una broma, hijito! ¡Vení, mi amor! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, yo también! ¡Sos mi guía, mi faro! ¡Yo con vos soy yo la cosa más hermosa! Hijita mía, de verdad, te lo digo, relajate, no te sientas presionada de ninguna manera, pero el futuro de esta familia depende de vos, Paola. Pepe, discúlpame, el concepto de la frase no te sientas presionada es a lo que vos no entendés, ¿no? ¡Cállate la boca! Vamos, hijita, decíle un número, papá, no te sientas presionada. ¡Ay, lárgame! Pero no seas ya fuerte para que nadie lo pueste. Lo tengo que apostar yo solo. Decímelo, lo oído. ¡Un numerito, un numerito, un numerito! ¡33! ¿Cuál? ¡33! ¡33! ¡Sí! ¡Colorado el 5! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Paola, por favor? Bueno, aunque papá me presionó mucho, no pude poner la mente en blanco. ¿Pero qué te molesta la presión? Justamente vos que tenés más apretada que la mano de Sandro. Ahora vos te das cuenta, Argento, ¿no? Después de esto te das cuenta que no servís para nada. Pepe, me gustaría hacer un lugar de torturas e inaugurarlo con vos, el primer socio gratuito. Capucho, mirá que yo te sigo a muerte a vos, ¿eh? Pero acá te portaste como un verdadero bolucho. ¡7! ¿Eh? ¡Colorado el 7! ¡Va a salir... ¡Va a salir el 23! ¡Colorado el 23! ¡Pipi, Argento, ¿qué vamos a hacer? Has jugado el todo por el todo, estamos perdidos por... Pero ya está, mamón. Tengamos un par de hijos más y vayamos a vivir a la casa de tu madre, estamos muertos. Estamos en Mar del Plata, sin cuarto, sin plata, es la maldición, ¿eh? Señores, sinceramente yo les quería agradecer a ustedes porque como no pidieron absolutamente nada en toda la noche, yo no tuve que laburar casi, así que les dejo con mi reemplazo. ¿Qué te pasó? Te quedé dejando el puto. Te estuve llamando todo el tiempo y me daba ocupado. Che, no te puedo reemplazar de aquí. No, me matás, yo me tengo que ir a casa, tengo una chica que me está esperando, ¿no? Pepe, Pepe. Puedes decir un tiempo, ¿no me dijiste que habías sido Batman? No, fui Batman en un curso de la avenida de Margie. ¿Qué tal, Pepe, Batman, Batman, qué importa? Eh, Mr. Yeso, discúlpeme. Mi marido, justamente, casualidad, es Batman diplomado. ¿Qué está pasando? Mire, señora, por más diplomado que sea su marido, acá no hay tiempo para hablar con el concesionario del casino y ver si está dispuesto a contratar a una persona por 15 minutos, ¿no le parece? Escuchame, querido, no te preocupes, porque él trabaja por las propinas, ¿eh? Claro, discúlpame, una mano lava la otra mano. Y bueno, dale, vos no te podés quedar, ¿no? Yo me estoy yendo ya. O sea, si no puedo laburar y otra persona no hay. Gracias. Bueno, porque no sé qué día que está a prueba. Me parece espectacular. No, pero es importante que te dé algún par de detalles en cuanto a esto. Daco, no me arrues ahora. Un Batman diplomado nunca se olvida cómo servir un buen trago. Tené que hacer. Un quilombo más que obviamente va a terminar mal. ¿Te parece que esto va a funcionar, Moni? Pepe, hacerme caso. A los barman le dejan un montón de propinas. Dai, Kiri. ¿Vos se habla otro idioma para que yo entienda? No, 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 no comprendo. ¿Usted habla otro? ¿Me estás cabreando, vos? Ah, no, disculpe. Dale, hacerme el like, Kiri. ¿Cómo se ha quedado? Ron, triple sec, jugo de limón y azúcar, boludo. Bueno. Sí, se ha echado. Chale, chale. Ah, y revoléame un poquito las botellitas, como hacía Tom Cruise en la película Cocktail. Y a mi mujer le gusta. Ah, joda esto. ¿Cómo es la cosa que me pre... No me presiones que te... Si no quiero hacerlo, ¿cómo es la cosa? Yo vos te conozco, yo vos te conozco. Vos eras el campeón argentino de peso pesado. El triturador Domínguez, eh. ¿Qué me decías vos, pibe? Comienza el show de las botellas. ¿Qué están las botellitas? Bueno, vamos a sentar, no me va a salir con Tom Cruise. ¡Sac! ¡Sac! Perdón, perdón. ¡Sac! Ahí va, ahí va. Le pido a Meli, disculpe. Le pido a Meli, disculpe. No estoy acostumbrado. Perdón. Pido perdón, nada más que perdón. Marilena, ¿llámame de seguridad o voy llamando desde la ambulancia directamente? Corazoncito de dulce de leche. Yo quiero que se ponga vodka en la boca y que escupa fuego. A lo mejor. ¿Cómo escupí fuego? ¿No escupí fuego? Sí, 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 quiero que escupa fuego. Todos queremos que escupa fuego. ¡Que escupa fuego! ¡Que escupa fuego! ¡Que escupa fuego! ¡No escupa fuego! ¡Que escupa fuego! ¡Vamos! ¡Que escupa fuego! ¡Que escupa fuego! Bueno, señora, acá se lo traigo. Algunas quemaduras, nada, nada muy importante. Póngale esta crema y el mismo consejo que le doy a los chicos. No hay que jugar con fuego. Gracias. Si por lo menos le hubiésemos sacado una foto con la cabeza prendida, podríamos haber sacado algo de plata, pero ni siquiera para eso sirve este hombre. Bueno, te das una idea, Marilena, cómo lo entiendo a Dardo. Yo en vez de, como él hizo, que te dejó una cartita de despedida en la almohada, yo te hubiera regalado una piraña. Te lo juro por menos, Pepe. Ya está, lo que nos confirma esto es que el trabajo más seguro del mundo es vender zapatos, evidentemente. Lo único que gracias a Dios, después de todo lo que me pasó y la gente que me ha gritado, me habrán dejado propina, por lo menos, ¿no? Ay, sí, sí, mirá. Ah. Acá dejaron un montón. Ni lo sueñen. Este plata es mía. Por haberme mentido y porque tengo que trabajar en yesado, ¿ok? Ah, bueno, está bien, mala bonda. No te preocupes, Pepito. Tu mujercita divina se va a quedar con vos a cuidarte. Y ahora, chicas, atentas, que empieza el show de strippers. Mujer, qué mierda que tengo. Dime. Ah, gracias a Dios que volviste, porque ya estaba maldiciéndote, ¿eh? ¿Tenés algo de plata? ¿Tenés algo de plata? Viste que se estila ponerles a los strippers la plata. Ven a dejar. Igual, mirar es gratis. Basta, te lo digo, eh. No, no, basta. Dejá de reprocharme, coqui, basta. Ahora, por favor, vos no te das cuenta que tenés un don. Tenés la posibilidad de ayudar a tu familia y la tirás así por la borda. ¿Qué pasaba un loquito? Que seguro se quiso suicidar porque perdió todo. Tenía la cabeza prendida a fuego. Tendría unos 50 años, unos bigotes raros, y una mujer de pelo raro que lo seguía el grito de... ¡Eso te pasa por boludo! ¡Eso te pasa por boludo! ¡Papá! Cero. Vos. El último, ¿eh? Y no me mire con esa cara de pichicho perdido. Si vos tuvieras la familia que yo tengo, en vez de darme un vaso de whisky, me daría cianuro. Papucho, ¿qué pasó? Papucho, te quemaste. Uy, te querías matar porque no ganaste. No, hijita, hice de barman y a pedido del gato que estaba acompañando al boxeador, escupí fuego. Sí, ya sé, es una boludez grande como una casa, pero la hizo, papá, la hizo. Pepe. Ay, Dios. ¿Cómo está? ¿No te gustaría que fuéramos a...? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde? Oh, vamos a ver los strippers, las calientes, después la tenemos que desalfar nosotros. ¿Una cosa? No se puede que... ¿Dónde querés hacerlo, además? ¿Dónde? ¿No hay una habitación? ¿Querés hacerlo arriba de una mesa de blackjack? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cuerpos! ¡Qué tríceps! ¡Qué bíceps! ¡Dargo! Ay, Marielena, terminá. Tampoco eran tan grandes, che. No es para tanto. ¿Cómo que no, Moni? ¿No te das cuenta que estoy tan, pero tan kenchi que hasta... Tu marido me parece sexy. Bueno, basta. Por favor, basta. No distrayamos la atención, ¿eh? Y volvamos al tema principal. ¿Cómo volvemos a casa, ni si no tenemos un peso? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Comienza ahora el show de strippers amateurs! Yo sí sé cómo volver a casa. ¿Por qué de mirada, Paola? Coquito, ¿te acordás que hace un ratito vos me dijiste que yo tenía un don? Tenía la posibilidad de ayudar a la familia y lo estaba tirando por la borda. Sí. Bueno, ahora vos tenés la posibilidad de ayudar a la familia. Capucho, hijito, si yo no estuviera quemado, estoy ahí enloqueciendo a todas. Además, Kuki es tu target, ¿entendelo? Ahí van todas las viejas a mirar, todas calientes. Venga, Kuki. Usted sabe cómo yo lo quiero. Usted sabe que yo daría la vida por usted. Me sacan los brazos, las piernas, los ojos. Todo te lo doy. Hasta te daría la camiseta autografiada que tengo del turco García. No, ¿en serio? No, no llego a eso. Pero bueno, pero te digo la verdad. Yo siento que las oportunidades se presentan una vez en la vida. Viene el tren y lo agarramos. Si no lo agarramos, se va la oportunidad. Y yo siento, hijo, que vas a tener un momento de escollante. Vas a volverse... Las mujeres van a poner las billeteras. Todo en ese diminuto calzoncillo. Lo vas a durar. Ese es mi nene. Vaya y escolle. Hacia vos, papuchos. Ese es mi nene. ¡Vamos! 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 Y sí, mis amigos, aquí tenemos al primer valiente. Que pase al camarín, elija su disfraz y adelante con ese nomás. ¡Vamos! ¡Kuki! Muy bien, chicas. ¿Listas entonces para aplaudir y para gritar? Llega el turno del primer amateur de la noche. Viene rugiendo por la ruta 2 con su caño de escape. ¡Fuerte el aplauso para Kuki, el motocero! Muchas gracias. Buenas noches, mis mamuchas. ¿Cómo sale esa noche? ¡Bien! Bueno, quiero decirles que Kuki Love tiene preparado para todas ustedes un lindo y excitante baile. En este momento parece que les estoy hablando a todas, pero en verdad les estoy hablando a cada una de ustedes. ¡Oh! ¡Oh! ¿A usted también, señor, ahí en el fondo, eh? Ya queda ahí. ¡Papá, chico! ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papucho! 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 Hacía frío, Papucho, arriba del escenario, por eso se me encogió. Pero, Coqui, no tenemos tiempo para andar con pequeñeces ahora. Hay que pensar un poquito cómo volver gratis a Buenos Aires. ¿Cómo se hace? Disculpen, ¿necesitan viajar gratis a Capital? ¿Usted lo puede llevar, señor? Sí, yo lo puedo llevar. ¡Ay, ingenio! Qué baranda que largan esto, sé qué cosa. Pensad que a estos animalitos no se esquilan. ¿Qué es eso, papá? Lo mismo que hacen ustedes con mi sueldo cuando lo traigo a casa, hija. Por favor, el olor que hay es el mismo olor que deja tu padre en el baño, pero sin el suplemento deportivo. La suavidad de Zulana me hace acordar la suavidad de tu pie, María Elena. Ay, cállate la boca, pendejo, córrete. Oh, loco. Buah, 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 buah. Está bien. Qué sé yo, peor que esto no nos podía pasar nada. Así que banquemos. No, y... ¡No! ¡Ay, Coqui! Disculpen. ¿Qué pasó? Se reventó una manguera del motor. Pero, ¿saben qué? Se me pasa la camión jaula de los chanchos, que es de mi amigo el Tano, que va para Capitán. Así que vayan bajando, vamos, vamos. Ovejas, chanchos, y me cago en la puta.